Don José Luis, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Estábamos aquí intentando descifrar, yo creo que es más que explicar esto, es descifrar exactamente el daño que puede acabar provocando. No sabemos realmente si al final la regulación, porque esto también de los anuncios muy llamativos por parte del gobierno socialista comunista, se ha convertido en todo ya una especie de tradición. Anuncian X cosas, luego acabamos viendo lo que acaba saliendo. Pero, ¿en qué puede acabar José Luis, esta norma si de veras implanta una especie de permiso generalizado, dices, por menstruación? Bueno, permiso generalizado, es decir, más días festivos por ser mujer. ¿Esto acabaría en un obstáculo laboral? ¿En qué puede acabar José Luis? Bueno, vamos a analizar la situación actual. Actualmente existe también una baja laboral por dismenorrea, que así llaman a lo que llaman regla dolorosa. Pero claro, ese dolor tiene que ser incapacitante. Entonces, ahora mismo, una mujer tiene este tipo de problemas, va al médico y si generalmente suele ir acompañado de dolor de cabeza, fiebre, vómitos, etcétera. Si el doctor considera que es incapacitante, es decir, que no le impide ir a trabajar o desarrollar su labor normalmente, pues le extiende una baja. O sea, que esto existe ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia con lo que quieren legislar o con lo que ha trascendido al menos? Pues la diferencia es que han hecho un estudio que dice que el 50% de las mujeres o el 75% de las mujeres jóvenes padecen este tipo de dolor. Pero claro, no distingue si es o no incapacitante. Porque claro, muchas veces a nosotros nos duele la cabeza y vamos a trabajar. Otra cosa es que el dolor es incapacitante, que te impide hacer tu labor con normalidad. En ese caso, se extendería una baja. ¿Qué puede ocurrir con esto? Pues que este 50% de las mujeres o ese 75% de las mujeres jóvenes tengan una excusa legal para una baja de tres días al mes. No dicen exactamente no ha trascendido exactamente la duración de esa baja. Pero imagino que será mientras sea incapacitante, mientras persista el dolor. Sí, se ha hablado entre tres y cinco días. Sí. Bueno, pues el problema que tiene es que cualquier persona, cualquier mujer de sexo mujer, no de género, de sexo mujer que vaya a escribir en su currículum que es mujer y quiera optar en un puesto de trabajo, se va a encontrar que el empresario va a preferir a una persona que no tenga ese problema de bajas al mes o es decir, a un varón. Con lo cual, se va a producir un perjuicio enorme a la mujer, pero eso sí, se va a incrementar la brecha de paro femenino y eso sí que va a beneficiar a las asociaciones feministas que cuanto más brecha exista, más paro femenino exista, más subvenciones van a recibir. Claro. Si se regulariza o se generaliza efectivamente una baja sin comprobarlo, ¿podría llevar aparejado que alguien plantease en tribunales y decir, oiga, si para las bajas normales se empieza a pagar o se considera baja y entra la seguridad social a partir del cuarto día, yo también quiero eso? ¿Se podría llegar a plantear desde un punto de vista jurídico? Es que hay varios problemas. Primero, porque establecen que esa baja laboral desde el primer día la paga la seguridad social. Exacto. Lo cual en teoría en estos momentos es para el accidente laboral, no para la baja. Exacto. Una baja por enfermedad común la seguridad social empieza a pagar a partir de los 10-16. Esto supone una merma enorme para la seguridad social. Y claro que puede plantear muchos problemas. Ten en cuenta, por ejemplo, cuando se habla de permisos de lactancia se le da al hombre y a la mujer. Cuando se habla de permisos por parto o por tener un hijo es para el hombre y la mujer. Aquí también se puede plantear que en función del principio de igualdad si la mujer tiene baja por regla igual que por lactancia pues ¿por qué el hombre no? Es decir, aquí las posibilidades son infinitas. ¿Usted cree que esto se ha planteado con un análisis jurídico, con un análisis económico, con un análisis de repercusión en el mercado laboral o estamos en la enésima batalla creada para enfrentar a unos con otros? Yo lo ofrezco como que es una prebenda, poco menos que y te voy a subir el ingreso mínimo vital y además los días de libranza, etcétera, y que puede acabar precisamente consiguiendo el efecto contrario a lo que dicen que van a lograr. Claro, pero vamos a ver si existe actualmente esta baja por dismonería, es decir, por dolor menstrual, ¿qué sentido tiene este escándalo? Es pura y simplemente propaganda, es decir, intención de captar votos de la mujer, pero aún a pesar de que la va a perjudicar, porque en las contrataciones esto va a tener su peso. Don José Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues el análisis...